¿Cómo está la situación? La Comisión Federal de Electricidad a través de su línea telefónica ha recibido ya dos reportes de parte de la dirección de la escuela, que está a mi cargo, donde hemos reportado la inclinación severa de este poste que tolera o soporta el tendido eléctrico. La Comisión no ha atendido nuestro reporte y el poste es un riesgo latente para el alumnado de esta escuela y para los usuarios de esta zona que colinda con nosotros. El poste tiene una inclinación muy severa y su base ya presenta ciertas cuarteaduras, lo cual lo hace un punto de alto riesgo, puesto que sostiene tendido eléctrico en esta zona. Entonces estamos recurriendo a ver si a través de su medio, por una denuncia, la Comisión Federal nos puede atender. ¿Esta situación desde cuándo se viene presentando? Esta situación está reportada desde aproximadamente 10 meses y la Comisión es hora que no nos atiende. Me decía que ya unos cables ya están muy tensos, ¿no? Sí, las acometidas que parten de este poste hacia el lado de la calle Novena están ya totalmente restiradas y ponen en riesgo que es la acometida que está ya en la parte alta que va hacia aquel rumbo y están demasiado estiradas, seña de que el poste se está moviendo de su posición. Y aquí es una zona de intenso tráfico, ¿no? Así es, y aparte de que colindamos con la zona comercial de Los Globos, es un riesgo alto para las personas que circulan por esta banqueta. ¿Y es área de estacionamiento también? Además, además es el área de estacionamiento de los maestros que conforman la planta docente, tanto de la escuela matutina como de la escuela vespertina. ¿Son dos turnos? En esta escuela, sí, trabajamos por la mañana con la escuela Galeana y por la tarde es la escuela Rodríguez Castro. ¿Cómo cuántos niños pasarán por aquí todos los días? Aproximadamente tenemos una afluencia de 700 niños en ambos turnos. Y esa es más la gente que acude aquí a la zona comercial, es quienes fluyen por esta banqueta que pertenece a la escuela. Que pudieran estar en riesgo. Así es, porque el día que este poste se desprenda de su base, pues no nos va a avisar a nadie y no sabemos qué tipo de desgracias se puedan ocasionar. Por lo tanto, es un llamado para evitar una desgracia. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.